Y es un desafío traer como la identidad ignaciana a Río Cuarto y la impronta va a ser sobre todo esta cuestión de formar hombres de ciencia, con ciencia y compromiso. Para lo cual nosotros lo que hacemos es trabajar, nuestros alumnos trabajen en campos reales. Tenemos una gran importancia que la educación en el servicio y bueno, va a ser todo un desafío implantarla acá, que ya la tenemos implantada en Córdoba, pero bueno, ponerla en práctica acá. Pero seguramente no va a haber problema. ¿Consideran que será una buena convivencia con la Universidad Nacional de Río Cuarto, que van a poder compartir proyectos y ideas? Sí, seguramente. Sí, yo creo que una de las cosas importantes de esto es que todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos y es convivir con las virtudes y potenciarnos. Y en pro de la educación. O sea, la idea nuestra es justamente crear convenios con la Universidad Nacional de Río Cuarto para tratar de ambos fortalecer lo que es la educación superior. ¿Ya tienen muchos interesados para comenzar el ciclo electivo en el 2025? Nos ha sorprendido que sí. Hay mucho interés. Lo que pasa es que si vemos la coyuntura económica del país, nosotros venimos con carreras que no están en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, por ahí, el hecho de lo que cuesta tener un alumno en Córdoba te da la posibilidad de que no haga falta el traslado y que puedan hacer algo aquí. O sea, que sí tenemos mucha inquietud, por lo menos. ¿Ese es el primer encuentro, en su caso, que va a tener con las autoridades de la Universidad Nacional? Tuve un encuentro con la vicerreactora el día que se puso la piedra fundamental, pero fue un saludo y ahora es el primer encuentro que vamos a tener. ¿Fue difícil, Diego, coordinar esfuerzos para salir de la ciudad de Córdoba y tener una primera sede en otra ciudad? Fue difícil tomar la decisión. Primero, por la historia o la trayectoria que tiene la Universidad Católica de Córdoba, es como que es la primera sede que vamos a tener fuera de Córdoba, cuando tenemos tres en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, fue un desafío que nos interesaba y yo creo que también Río Cuarto importó en el desafío. No era cualquier otra ciudad, sino que era Río Cuarto. O sea, que ayudó eso. O sea, que estamos muy contentos y esperanzados de tener éxito.